¡Hola invocadores amigos míos! ¿Cómo están? Espero que muy bien porque hoy les traigo un mensaje muy importante Los amigos de Excelis por sí, los mismos que participan de la LEC Acaban de lanzar un espectacular canal con un montón de contenido de League of Legends Y te están invitando a ti a que vayas a seguirlos Porque además, si lo haces, estarás participando por 10 USD en Riot Points Y yo sé que todos quieren Riot Points, así que ya lo saben Los amigos de Excel tienen un montón de contenido preparado para ustedes Y estarán felices de recibirlos en su canal Link en la descripción y en el comentario fijado ¿Cuándo son los ASEAN Games? No falta mucho para los ASEAN Games A ver, déjenme abrir una pestañita por acá LOL Fandom ASEAN Games Me hubiese puesto ASEAN y me hubiese salido como ASEAN PORN Había sido muy épico, pero no ASEAN Games Son estos los que se van a jugar Los del 2022 Que se van a jugar el 2023 Pinche publicidad, hija de la gran fruta Esto arranca Esto arranca, gente El 24 de septiembre ¿Y el mundial cuándo inicia? Esto no conflictúa con Worlds Esto no conflictúa con Worlds Worlds inicia Ah, no te puedo creer No te puedo creer Ahora entiendo lo que hicieron, gente Ahora entiendo todo Worlds inicia El 10 de octubre O sea, primero vamos a tener los ASEAN Games Oye, pero qué rico Pero qué rico Esto es muy suculento Esto es too much suculento O sea, primero Antes de que inicie Antes de que inicie Worlds Vamos a tener los ASEAN Games En los ASEAN Games Vamos a tener un montón de partidas Oye, pero esto es sexo puro Ahora bien Esto es sexo puro Pero la última vez Que hicieron los ASEAN Games El año 2018 Pueden creer que los hijos de puta Porque no hay otra forma de describirlos Los hijos de puta De la QESPA Que es la asociación de eSports de Corea Le pusieron copyright A las partidas Para que nadie reaccionara Ni hiciera contenido de ellas Esto va a estar épico Vamos a tener Por ejemplo Quieren ver una selección Por ejemplo La selección de India En la selección de India Juega un hueón Que se llama Susy Vaca ¿Qué será Susy Vaca en el LOL? Susy Vaca O PGG Aquí está Susy Vaca, gente Susy Vaca es nivel 82 Y no juega un arranque Hace meses De Susy Vaca Man, tenemos Tenemos tipazos Tipazos Miren Faker Lover ¿Qué saben de Faker? Los verdaderos Los verdaderos Conocedores De League of Legends Conocemos a Faker Love Aquí está Fake Fake Lover Que los Fake Lover Diamante 2 Ojo Ojo con Faker Love Ojo Cayeron en el vibe Pobrecitos Muchachos ¿Por qué caen en el vibe? ¿Por qué los Siento que comen de mi mano? Los 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 controlo demasiado Gente Conozco cada uno de sus temas A ver Muchas gracias Chaplino Por ese prime Muchas gracias Chaplones Hace tiempo que no me caí en la solución De Chaplinox Todos cayeron en el vibe Hoy día el vibe fue más que exitoso Hoy día fue pedazo de vibe Me gusta Me gusta que caigan en el vibe Ven Hay mucho Van a haber partidos muy épicos aquí Por ejemplo La selección de Bahrein Miren estos hueones Todavía no tienen nada Emiratos Los Qataris Arabia Saudita Y Palestina También manda Selección Palestina Bueno gente Si alguno tiene doble nacionalidad Y juega LOL Si alguno es De Jordania Weón De De Kuwait De Oman De Palestina De Arabia Saudita De Qatar O de los Emiratos Árabes Unidos Gente postulen Porque demás quedan Bueno Macau Tiene buenos jugadores Kirguistán Estos son comunistas ¿Por qué? ¿Por qué me acordé Que Kirguistán Es comunista? No tengo idea Pero me acordé Katarina Bot Bueno Vietnamita Tiene pedazo de equipo Shine Oye Shine Tiene lo suyo Myanmar Singapur Pedazo de team Las Filipinas Más las Filipinas Tiene pro player En serio Épico Pero que fucking épico Y Tailandia Y Yumi Se llama uno Bueno gente Esto va a ser joya Esto de los Ocean Games Va a ser joya No sé si vamos a hacer Poder hacer contenido Pero de que De que Los tenemos que intentar Ver y disfrutar Hay que hacerlo Hay que hacerlo Estos comunistas Buenas noches ¿Alguien canjeó el código? No sé si alguien Canjeó el código Prueben Si está ocupado Alguien lo canjeó Pero por lo menos Aquí en el chat Nadie ha avisado Buenas noches Para el mejor Comentaría De LOL Del mundo mundial Muchas gracias JC Cannon Buena Mi red Culeado Sexon Sí Hace tiempo Que no se juntaba Al red Con Chaplonso En el chat Ahora falta El Vasco Que estuve hablando Hoy día con él China se hemorferá Los Ocean Games No No hay chance Pastel de naranja ¿Sabes por qué? Bueno yo les voy a dar Lo que va a pasar ¿Creen que les diga Lo que va a pasar En los Ocean Games? Ya sabemos videito Para el canal Papi Laspik Tito Laspik Te habla Sobre los Ocean Games Muy rápido ¿Sabes lo que va a pasar En los Ocean Games? Que Corea No se la va a esmorfear Se la va a turbo Esmorfear Los Ocean Games Están armados Están armados Están armados Para Corea Los Ocean Games Están pensados La vida En su día Menos enojada Los Ocean Games Estaban pensados Para que Faker Gane la Gane la medalla olímpica Y no tenga que hacer Servicio militar completo Los Ocean Games Son la excusa Para dar una medalla Olímpica a Faker ¿Y cómo sabemos eso? Porque Corea Es el único equipo Que se los tomó en serio China China No mandó a lo mejor Que tiene Por ejemplo Miren Si se fijan La selección de China Aquí debería estar 369 Está Bin Aquí Debería estar Ah no Aquí está bien Está Chunihieje Tonight Aquí debería estar Otro infeliz Que no me guardo el nombre Total que China no mandó a lo mejor En cambio En cambio Observen este sexo Zeus Canabi Faker Chobi Ruler Kiriakoma No Esto es sexo puro Esto es Lo de Corea Va a ser sexo puro No 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 Mira Si ASEAN Games LPL Noticias Mira Mira Los surrealistas Los cuatro equipos Que me Aquí está Hace un tiempo Hace un tiempo Confirmaron Ven Estos Estos De julio Del 2023 Perdieron Se bajaron Jugadores Porque querían Vacaciones Se bajó Y se bajó 369 Y ahí tuvieron Que mandar A buscar A Chun Y tuvieron Que mandar A buscar A él Si los chinos Se lo están Tomando Light Si los chinos Saben Que esto Está arreglado Gente Si no Si no sale Si no sale Campeón Corea Los Asian Games Ningún Hueón Vuelve No Los coreanos No los van a dejar salir Los coreanos ¿Cómo están? Tenemos un infiltrado De Rai ¿Cómo estás Alejandro? Gusto de verte Bueno Jacky Love No estaba en un buen momento Si lo comparas con él Eh Si Son de carry similares Para mí Jacky Love Tiene más experiencia Pero para mí Hoy por hoy 369 Es mucho mejor que BIM Mucho mejor que BIM Grande los chinos Quitándole el servicio Milimitar En BPs coreanos Si 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 No Y esto está armado Gente Para Para que Para que Corea Sea campeón Y Faker Se saque del servicio militar Ojo Ojo Que Hubo un poquito De polémica El otro día Igual Eh Son datos anecdóticos Que le cuento Porque yo Leo mucho gente Pero no siempre No siempre Subo los videos Al canal O sea Veo muchas noticias Pero no siempre Esas noticias Cubren los estándares Para subir el canal Pero por ejemplo El otro día Con Creo que fue en esto Fue en esto O fue en otro A ver Creo que fue en otro Espora Caster Talk About Olympic Esports Games Acá Acá está Mire, mire, mire Fien que Mi mente Aquí No, pero esta Semenya No, no, no Es esto Pero bueno El otro día Hubo un caster Que no recuerdo Si fue Un caster De los Asian Games O un caster De otros juegos Olímpicos Pero tal que Los comités Olímpicos Le están pidiendo A los relatores Que tengan un lenguaje Bastante, bastante Especial Al momento De referirse A los A los equipos O sea A los eSports Por ejemplo Que en el LOL No pueden hablar De Kill No pueden decir Este equipo Está Ganando por 16 kills Contra 10 kills Tienen que decir Este equipo Está ganando Por 16 puntos Sobre 16 puntos No pueden mencionar La palabra Primera sangre No pueden decir Racha Asesinatos O sea Los Juegos Olímpicos Como que Los comités olímpicos Como que dijeron Si Les aceptamos Los eSports Ya No nos podemos Hacer Como que los eSports No son No son parte importante Del deporte De los jóvenes Pero el lenguaje Tiene que ser O sea 100% Por ejemplo No pueden decir Kill Un montón de cosas Así como que Tienen que tener Un lenguaje Que haga La menor asociación Con que Hay violencia Muerte Asesinatos Etc Es una cosa Si Claro En vez de Kill Le tienen que decir puntos Creo que Te juro que no me acuerdo Donde fue que lo vi Si lo vi en Reddit O en un canal gringo De noticias Pero de que lo leí Eso lo leí 100% lo leí Claro Eso Muy bien Alex Flores Un aplauso Para Alex Flores Ahí está lo otro Ven Alex Flores Vio la misma noticia Que yo Decían que Tú no podías decir Por ejemplo No sé Faker Tienes que decirle Listen Young Listen Young En el carril central No puedes decir Pino Tienes que decir Listen Young Y cosas así No pueden decir Los nicknames Tienen que decir Los nombres reales De los apellidos